Parece que el mundo nos tiene amarrados, ¿no? Pero por lo menos estamos en Puerto Seguro, observando el mar a resguardo del rompeolas y asegurándonos de proteger todo lo que es especial para ti. Estamos salvaguardando esos momentos únicos con tus amigos a bordo. Ese fondeadero que solo tú conoces. Regresar a Puerto tras un día de mar. Esos momentos en los que sabes que hay alguien pendiente de ti. Estamos custodiando esas pequeñas travesías, y las no tan pequeñas. Estamos protegiendo esos maravillosos días que pasas en el puerto. Y las noches, sí, las noches las estamos custodiando también. Porque estamos aquí para eso, para cuidar todo lo que amas mientras dure la tormenta. Para que cuando pase, puedas vivir todos esos momentos de nuevo, una y mil veces más.